Ay, señores, estos equipos tecnológicos que se ponen, ellos tienen vida propia, los equipos tecnológicos, que usted sepa. Qué bueno recibir a Angie Santana, aquí con nosotros psicóloga de piso. Señores, que Angie, como toda ella, ya ustedes la ven, señores, por favor, enfóquenme a Angie, miren, toda ella, porque ella es así. Ella es así, ella es así, ella es sofisticada. Entonces, ella me decía, el tema de hoy, Lili, es la felicidad más allá del tener. Yo pasé como 30 segundos reflexionando y le dije, ah, la felicidad en olla, Angie, ya, ya entendí. Y por eso le he pedido a su gay, al varado y a todo el equipo de producción que nos ponga este hashtag, felicidad en olla, para que usted nos diga que como en la olla del dominicano, como quiera, podemos ser felices, que es tu tema. O sea, podemos ser felices más allá de no tener lo que quizás quisiéramos tener lo que necesitamos. Totalmente, totalmente, porque es que tenemos un significado errado de lo que es realmente la felicidad. Pero mira, Angie, antes de darte el paso, pero mira lo que dice el wall que tenemos ahí atrás. Frase emblemática de Woody Allen. Léela para nuestro público, vamos a ver. El dinero no da la felicidad, pero procura una sensación tan parecida que necesita un especialista muy avanzada para verificar la diferencia. Por eso te tenemos aquí, por eso es que tú estás invitada hoy. Yo estoy muy, muy, muy en contra de eso. No te de acuerdo con Woody Allen. Pero para nada. Nada romántico el nene. No, para nada, nada romántico. Yo entiendo que cuando nosotros basamos nuestra felicidad en lo que podemos tener o a quien podemos tener a nuestro lado, estamos siendo muy cobarde y estamos huyendo de un compromiso como ser humano que tenemos. A mi entender, el ser feliz no es ni siquiera un derecho del ser humano. Es una obligación del ser humano. Porque la felicidad es el resultado de un trabajo constante y diario que tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida. Asociamos mucho los acontecimientos negativos y positivos que nos pasan con estar feliz o no feliz. Y nada tiene que ver con eso. Yo puedo muy bien estar pasando por un momento malo, un momento de crisis en mi vida. O sea, que estamos hablando básicamente del no tener. Del no tener. O sea, que vamos a hablar en el aspecto económico en específico. En el aspecto económico y en el aspecto emocional. Quizás de pareja, no tener una pareja. Yo puedo bien estar terminando una relación de pareja y decir, bueno, tengo que estar infeliz por esta sensación, por esta situación. Y sin embargo, no es así. O sea, yo estoy atravesando un momento de dolor, un momento de no placer, pero eso no tendría por qué interferir en mi felicidad. Porque la felicidad es muy personal y es intransferible y yo no puedo obtenerla por alguien o por alguien. Tú sabes que nosotros, como tú señalabas, tendemos mucho a eso. O sea, hay momentos en que un buen dominicano se ahoga en un vaso de agua. Hay días malos también, que se sepa. Hay días que tú te sientes el último del último de la fila de atrás. Y entonces ese día tú empiezas a ver, óyeme, pero mira fulano. Uno empieza a ver Instagram por decirte, mira qué bien le está yendo a su tanejito. O mira, empiezas a ver todo lo negativo que de alguna manera te ha pasado o que recuerdas o que te rodea. Y entonces estableces una actitud relacionada a esa sensación de insatisfacción. Caramba, pero nada me llega. No termino de conseguir las cosas. Claro, porque lo que pasa es que comenzamos a comparar, comenzamos a comparar lo que tienes tú que yo no tengo. Pero no logro ver lo que tú has hecho para lograr lo que tú tienes. Y pasa también cuando yo anhelo algo en específico y trabajo y trabajo para tenerlo y si no lo alcanzo, entonces me siento infeliz. ¿Qué pasa con eso? Si yo quiero algo a lo largo de mi vida, yo tengo que ser perseverante para obtenerlo. Si no lo obtengo, tengo que cambiar el objetivo. Bueno, esto no lo puedo tener. He trabajado y no lo he logrado. Ahora voy a cambiar el objetivo para otro más viable. Y si ese viable tampoco, pues entonces yo debo desertar y buscar una manera diferente que me haga sentir satisfecha. ¿Cuáles serían tips que le podemos dar a la gente? Que yo para mí es muy interesante ese switch a pensamiento positivo. Porque obviamente a mí también me ha podido pasar momentos en que yo siento caramba, pero me siento insatisfecha, siento que lo mío es lo peor. Entonces me doy cuenta, me pillo en buen dominicano como pensando, oye, pero tú estás en una onda negativa. Y entonces de alguna manera trato de cambiar el pensamiento y buscar algo que sí me guste. No, pero mira qué lindo está el nuevo set de Lilian CDN. O sea, trato de cambiar el pensamiento. ¿Qué tipo de estrategias tú o de tácticas tú recomendarías para uno cambiarse a ese switch de felicidad independientemente independientemente de las carencias o limitaciones que pueda estar viviendo? Lo primero y lo que salto en negrita y con rayas y luces y todo eso es que tenemos que buscar la definición correcta de lo que es la felicidad y entender que la felicidad es tu obligación y es un trabajo. O sea, la felicidad es un resultado o un trabajo constante. Pero eso es ya el mind, vamos a decir setting, o sea, tú... Pero tienes que empezar con un concepto. Ajá, ok. Ese debe ser tu concepto. Entonces, a partir de ese concepto tú empiezas a trabajar. ¿Qué tú debes de hacer? Debes de visualizar lo que ha sido tu vida y las cosas negativas que no han llegado a ellas. No las que han llegado y tú las has pasado, sino las de las que te has librado o de las que te han librado. Es una buena óptica también. Hubiera podido ser peor. Claro. Gracias a Dios que no pasó gran cosa. de resignación para nada. Es un pensamiento, es una mirada más amplia a lo que es tu realidad de vida. Eso es lo que le dicen en la Biblia el temor de Dios, que es la capacidad de tu saber en humildad que te puede pasar cualquier cosa porque somos verdaderamente tan vulnerables. Cualquier cosa puede suceder. Y pasa algo y es que el ser humano huye. Huye al sufrir, huye al dolor. El dolor es parte de esto que llamamos vida. Así como la felicidad. Sin dolor no hay felicidad, aparentemente. O sea, sin esa tristeza no puedes reconocer a la felicidad. Tal cual es la noche y el día, ¿cierto? Sí, porque el dolor sí no, el dolor no. Dolor nunca que se sepa. Al menos que sea para parir. Angie, entonces, para fines de crear un concepto de felicidad alcanzable para cualquiera, empezamos entonces agradeciendo lo que tenemos y viendo lo bueno que tenemos. Cuando llegan entonces los pensamientos de frustración, merecidos o no, porque a veces también la vida puede ser injusta, Angie. A veces hay gente que lucha por cosas y no las recibe de la forma en que las merecería. Es la realidad. Hay personas que se les dificultan más las cosas que a otras por alguna razón que no sabemos explicar. Entonces, a ese tipo de personas que están viviendo una situación de conflicto interno o de desasosiego o de sentido de poca valía o de poca autoestima, ¿cómo podemos ayudarlos a subir su autoestima y sus niveles de felicidad? Recordándole que el simple hecho de que sea un ser único y especial, ¿verdad? Lo hace ya una persona potencial a ser feliz. Es que es un pensamiento diario. Es que tú tienes que entender que la felicidad no te la va a dar ni una persona ni nada ajeno a ti. que tú puedas tenerlo. Nadie te puede dar felicidad. Yo puedo tener todas las cosas y poder ser súper feliz. Yo la puedo compartir con Lili. Yo no se la puedo dar a Lili. La felicidad es un tesoro que cada uno de manera individual debe de encontrar. ¿Dónde lo vas a encontrar? Lo vas a encontrar dentro de ti porque tienes el potencial de buscarlo. Si lo estás buscando en comparaciones de lo que Lili o tu vecino o otras personas tienen, nunca lo vas a encontrar porque no está ahí. No está en la grama del frente, está en tu propio patio, bien adentro. Está en tu corazón y está en tu mente. Caramba. Así despedimos a Angie que siempre viene con tanta ternura y sabios consejos a hablaros. La verdad que aprendo de esta lección, Angie, que tenemos que ponernos en una mentalidad positiva ante la desgracia, ver que las cosas pudieron haber sido peores, pero podemos agarrarnos de que siempre tenemos fe y esperanza de que podemos seguir superándonos, que debemos disfrutar y celebrar las victorias pequeñas que tengamos, disfrutar lo que tenemos y simple y llanamente esperar que el mal se vaya solo porque no hay mal que dure 100 años, señores, ni cuerpo que lo resista. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vamos a una pausa y regresamos ahora también con un criterio así también en felicidad, seguimos, pero un criterio todavía más de programación neurolingüística y también de esa neurociencia que tanto nos gusta. Viene Fénix Pérez Moya a hablarnos del bootcamp porque felices sí siempre podemos ser, no importa la parte. Así es, así es. Gracias.